En el programa ya sabéis que hemos hablado muchas veces de lo invisible. Para ello contamos con calinizadores, médiums, personas que tienen la capacidad de ver lo que sucede más allá de los cinco sentidos. Porque existen otros mundos, pero están en este. Y nunca habíamos hablado en el programa de la influencia del Espíritu Santo, de la energía del Espíritu Santo. Y hoy nos acompaña María Felisa Barrientos, quien tuvo precisamente una revelación sobrenatural. Ella es predicadora especializada en las lágrimas del Espíritu Santo. De hecho, ha publicado un libro, este que veis aquí, Las lágrimas del Espíritu Santo. No lo contriste. Contriste quiere decir que no lo veas como algo triste, no es nada triste, no lo entristezcas porque es pura alegría, es pura sanación, como podéis ver ahora aquí en la entrevista. María Felisa, bienvenida a Descomunica. Gracias, Alex. Bueno, como ya lo has dicho, mi nombre es Felisa Barrientos, vengo de Venezuela, tengo un año acá en España. Y esta experiencia sobre el Espíritu Santo, vivencia, yo diría más bien visitaciones del Espíritu, del poder de Dios sobre mi vida, se inició allá en Venezuela, acá también las he tenido en España. Cuando yo llegué a los Caminos del Señor, teniendo ya un pasado bastante fuerte, que lo explico acá en el libro, empecé a tener la revelación del Espíritu Santo. Entonces, recuerdo que cuando yo llegué a una iglesia cristiana, evangélica, sentí la mano de Dios llevándome a esa iglesia, porque yo estaba en contra de la voluntad de Dios. Pues yo quería seguir llevando mi vida pasada, una vida llena de tinieblas, porque precisamente el adversario lo ciega a uno para no ver la realidad, la verdad. Pero cuando uno llega a Jesucristo, entonces allí el velo de la oscuridad cae y entonces nos encontramos con una verdad, que es la palabra de Dios. Pero yo antes quiero decir este versículo para poder llevarles ese testimonio de una manera resumida, porque es bastante lo que hay que hablar. Dice Apocalipsis, capítulo 6, verso 9, que cuando se abrió el quinto sello, dice, vi debajo del altar las almas que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Es decir, que las almas muertas de las personas se mantienen en el quinto sello, según la palabra de Dios en Apocalipsis. Pero lo que yo quiero dar es el testimonio, dice, del testimonio que habían dado. Un testimonio que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, un testimonio que tiene que ver con la fidelidad a Dios, pero sobre todo un testimonio de la presencia de Dios, porque solamente tres dan testimonio, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cielo y el Espíritu Santo al venir sobre nosotros acá en la tierra. Entonces, esas experiencias como las lágrimas del Espíritu Santo fue una vez que yo ya preparada, ya había estudiado los institutos bíblicos, ya Dios me había hablado a través de la palabra, explicándome y revelándome, teniendo un entendimiento de quién es Dios. Porque a través de la Biblia vamos a tener la revelación de su palabra, de lo que Él nos quiere decir. No es leerla como leer un libro, cualquier otro libro, como leer un periódico, no es leer la palabra de Dios, que es el mismo Dios. Inclusive, el mismo Dios dice que la Escritura está inspirada en Dios. ¿Para qué? Para redargudir, para corregir, para exhortar al ser humano, pero también para instruir y para enseñar en justicia divina, en la justicia divina de Dios. Entonces, por ejemplo, al hombre natural le parece que eso es mentira, que no puede ser, que es algo raro, que es algo increíble. Pero para nosotros, lo que ya tenemos al Espíritu Santo es algo ya espiritual. Ya el cuerpo de Cristo, que viene siendo el pueblo de Dios, lo cree y sabe que es así. Y sin embargo, pues todavía existen personas dentro del mismo pueblo de Dios que hay incredulidad. Y por eso es que muchas veces el Espíritu Santo no se manifiesta en muchos pueblos de Dios porque no creen, porque les parece que eso no es así o que no puede ser. Pues yo sí he tenido varias experiencias y varias vivencias, varios encuentros con el Espíritu Santo. La primera vez que me llevó a la iglesia, me agarró de la mano. Bueno, eso es largo de contar, pero la primera experiencia fue que Él me llevó. Yo iba en contra de la voluntad de Él porque mi vía era otra. Mi vía, o sea, cuando me monté en mi carro, cuando llevaba allí sustancias y cosas para echarme a perder, más de lo que estaba ya perdida, que el poder del Espíritu Santo lo libera uno de muchas ataduras, de muchas cosas que creemos que son correctas pero no las son. Quiero decirte que esas revelaciones del Espíritu Santo fue precisamente para orar por aquellas personas que piensan que los caminos son correctos para ellos pero no son correctos, son caminos de muerte. Lo dice la Escritura. Pues eso para mí era un camino de muerte. ¿Por qué? Porque no estaba siendo la voluntad de Dios, estaba desviada fuera de la voluntad de Dios. Y esas personas, pues Dios las ama pero más Dios en un versículo que se llama Gálatas capítulo 5, verso 19, dice que no van a heredar el reino de los cielos los idólatras, los pornicarios, los adúlteros, los que se echan con varones, los maldicientes, los borrachos. O sea, yo estoy en base a lo que Dios ha hecho en mi vida, a la palabra de Dios. Yo respeto las opiniones de cada quien, el que es filósofo, el que está en la lógica, o el que está en la ciencia, o el que está en otras cosas, pues yo respeto sus opiniones. Pero esta es la mía. Entonces, conforme la experiencia del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando yo fui a orar por un enfermo, entonces, cuando tú nombras al Padre en el nombre de Jesucristo, porque no es en el nombre de uno, sino en el nombre de Jesucristo, yo empecé a orar, era un amiguito, que lo habían operado ya tres veces del cerebro, y oré por él, y a pesar que después de la oración, después de haber bajado las lágrimas del Espíritu Santo por mis ojos, lo operaron cinco veces más, o sea, que ese muchacho lo operaron once veces del cerebro. Pero cuando yo oré allí, en el nombre de Jesucristo, yo no tenía absolutamente deseos de llorar. Las lágrimas empezaron a bajarse por mis dos ojos, lágrimas pequeñitas, bastante por el derecho, bastante por el izquierdo, que yo decía, pero ¿por qué estoy llorando? Entonces yo le dije, Espíritu Santo, eres tú, eres tú el que está llorando. Pero las lágrimas no es como cuando tú lloras, yo lloro. ¿Cómo son? Son lágrimas chiquiticas, como goticas. Imagínense esas lágrimas, chiquiticas, chiquiticas, góticas, pequeñitas, pero eran bastantes. Salían bastante por este ojo y salían bastante por este ojo. Entonces, ahí es cuando yo empecé a leer la palabra y yo le decía, pero yo estoy orando por un enfermo. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le duele a los enfermos. A él le duele a la gente que está mal. A él le duele a la gente que tiene problemas y que está en atribulación. Entonces, el Espíritu Santo llora cuando ve que la persona está mal, está deprimida, está triste, sufre, está desviada por otros caminos. Él lloraba. Y no es la primera vez que, ese día fue la primera vez que lloró, pero después que yo seguí buscando la presencia de Dios, una vez yo estaba escuchando una adoración de una persona, de una adoradora y de repente empiezan a salirse lágrimas y yo sin deseo de llorar. ¿Cómo sabemos cuando es el Espíritu Santo? Cuando usted no tiene ganas de llorar, pero salen las lágrimas. Entonces, yo le dije, ¿ahora qué me quiere decir de esta adoradora, Espíritu Santo? O sea, él me quiso decir, yo amo como ella me adora. Yo amo a esta adoradora. Pero entonces me mostró los problemas que tenía esa persona para que yo orara por ella. Entonces, vienen las lágrimas, conozco que son las lágrimas del Espíritu Santo cuando no tengo ganas de llorar, cuando salen de mis ojos y están llorando por algún motivo. Entonces, por eso dice, no lo contristeis. O sea, porque hay personas que lo contristen. Nosotros muchas veces lo contristamos, nos deprimimos, nos sentimos mal y como tú lo dijiste, él es gozo, él es alegría, porque es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Alegría, gozo, templanza, paciencia y fe. Y sin embargo, llora cuando ve la gente sufriendo, cuando ve la gente que está atada en cosas que no deberían ser. Eso es una de las experiencias, porque aquí hablo de muchas experiencias. por ejemplo, cuando yo fui a una casa de oración allá en Venezuela, yo le pregunté a Dios, le dije, Señor, ¿cuál es el ministerio? Porque cuando uno llega a Cristo, al pueblo de Dios, uno pregunta, ¿cuál es su ministerio? o sea, como por decir, ¿para qué soy buena? ¿Por qué me has libertado? ¿A qué me has traído? Entonces, él empezó inmediatamente acá, estábamos en una yuna de oración, y vino para acá como especie de un televisor en blanco y negro, un televisor en blanco y negro, pero era en mi mente, claro, pero yo digo, acá en la frente. Entonces, empecé a verlo a él en la cruz, estaba Jesucristo en la cruz, me lo vi con su cabello por acá, no estaba con sangre, tenía su parte tapadita acá, como sale en la cruz, como lo vemos muchas veces en la cruz, en las películas, su cabello acá, y tenía una especie de color, de su color, de su piel así, de esa tierra, de Israel, de Israel, de los judíos, de los hebreos, era una piel, una apariencia así, yo no lo vi, aquí mismo donde está la puerta, yo lo vi como a un cuarto de cuadra, a un cuarto de cuadra fue que lo vi, entonces que entendí, que yo tenía que llevar el evangelio, mi pregunta es, señor que voy a hacer, que cuál es mi llamado, o sea llevar el evangelio de él, que él fue crucificado, fue muerto, sepultado, pero que al tercer día resucitó, al tercer día resucitó, para qué, para morar en nosotros, tú lo recibes, tú lo haces, tú haces una oración, lo recibes, va a morar en ti, va a morar en todo aquel que le recibe, a través de la oración de fe, entonces, eso me duró tres días y tres noches, yo estaba estudiando en el instituto bíblico, en la iglesia donde él me llevó, yo le decía a una pastora, pastora, ¿sabe que esta mañana, orando, tengo acá Jesucristo, no se me quita, que hay una pantalla en negro, en blanco y negro, y no se me quita, no desaparece, y ella pues no me prestó mucha atención, yo creo que pensaría que era algo, que yo lo estaba diciendo por decirlo, pero cuando dormí esa noche, y a la mañana cuando me levanto, ahí está otra vez, está él allí, total, que yo hacía las cosas, pero él allí, ¿cómo puedo yo explicarle eso? Eso es sobrenatural, lo sobrenatural es algo que no está, está fuera de lo natural, lo natural es lo que tú ves, vemos la silla, vemos el mueble, vemos el libro, vemos los árboles, pero lo que está sobre, lo natural, es aquello que es lo espiritual, es la parte invisible, que Dios permite a través del Espíritu Santo, que la veamos, la veamos, aquella persona que se nos ha sido revelado, la persona del Espíritu Santo, porque es una persona, una persona que tiene alma, porque del alma se desprende allí, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, ese es el alma del hombre, entonces Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona, cuando yo vi a Jesucristo allí, entonces él empezó a abrirme puertas, en los liceos, en la universidad, porque yo soy profesora, educadora, siendo ya jubilada, es cuando él vino a mi vida, ya a rescatarme, porque yo ya había caído demasiado bajo, demasiado, entonces él llegó, me rescató, se me reveló, me habló, y me llegó a esa iglesia, en contra de mi voluntad, y bueno, fueron pasando cosas, fuimos allá, el evangelio de él, o sea, hablar del Cristo, del Cristo que liberta, del Cristo que nos ama a todos, del Cristo que entiende, cuál es tu situación, pero él quiere ayudarte, él quiere libertarte, él quiere libertar, a toda la humanidad, ¿de qué? de cosas, que al leer la escritura, es que nos vamos a dar cuenta, cuáles cosas, es que debemos realizar, y cuáles cosas, no debemos realizar, ¿por qué? porque ese es, es el Dios supremo, el Dios que creó los cielos, que creó la tierra, que creó los mares, él es el dueño de los cielos, de la tierra, de lo que hay debajo de la tierra, de los mares, y de todo lo que subsiste, él es el poderoso, él tiene en su poder la muerte, como tiene en su poder la vida, pero a través de Jesucristo, él vino a darnos vida, a darnos vida, y vida, o sea, de que te mantengas vivo, de que me mantenga viva, y que aún después de morir, vamos a vivir con él, o sea, que en Cristo, la persona no muere, duerme, y su alma, va a estar en la morada, que él nos tiene preparado, a nosotros, los hijos de Dios, pero entonces, fuera de otras experiencias, hay muchas experiencias, él abrió puertas allí, para hallar el evangelio, a cárceles, escuelas, liceos, universidades, a muchos lugares, a varias iglesias, a decir, esas experiencias sobrenaturales, de que él había venido, de que él es real, de que él está vivo, y que lo que él quiere es ayudar al ser humano, porque él es bueno, él quiere ayudar al ser humano, él es bueno, y creemos que, él está llegando a muchos seres humanos, por eso esos testimonios, de personas que fueron personas que tuvieron quizás en corrupción y Dios los libertó, personas que tuvieron otras tendencias de adivinadoras, Dios las ayudó, hoy son testimonios, son profetas de Dios, Dios está en contra de otras cosas, como por ejemplo la brujería, la hechicería, porque acá en la Biblia dice que no entrarán al reino los cielos, o sea, que la persona que está en contra de la voluntad de Dios, a través de brujería, hechicería, santería, espiritismo, ocultismo, al menos que se arrepientan, al menos que se arrepientan, y confiesen eso a Dios, entonces van a ser libres, y van a tener un amor en el cielo, lo dice la escritura, ¿dónde lo dice? En primera de Corintio. Hay una parte muy interesante de todo esto, Felisa, y es cómo ayudas a otras personas a superar sus límites, gracias a la energía del Espíritu Santo. De hecho, aquí vamos a ver algunas fotografías, porque cuando se dice que Jesús obra milagros, no era algo metafórico, no era algo meramente simbólico, hay personas que vienen con ese don, o que pueden canalizar, en este caso la energía o el Espíritu, el Espíritu Santo, como es el caso de Felisa, cada lugar a curaciones o sanaciones realmente milagrosas. Y a mí me gustaría, no sé, Felisa, por ejemplo, aquí estamos viendo, esta fotografía que veis aquí, que ahora también vais a poder ver en pantalla, vemos aquí una serie de personas que están estiradas, ¿qué se ve en esta fotografía? Aquí vemos varias fotografías, vemos a Felisa, como podéis ver aquí, aquí te vemos en la escuela, en el colegio, precisamente, ¿qué estabas haciendo ahí en la escuela? Llegándole la palabra a los niños, hablándole del amor de Dios, porque el amor de Dios, pues nos habla de que debemos llevar el amor de Él, sobre todo el amor de Él, porque es un Dios de amor. Y esa persona fue en el centro de rehabilitación, ¿centro de rehabilitación? Sí, que fui, Dios me mandó para allá, y fui a ayudarles, a decirles que Dios los amaba. ¿Qué hacen estirados en el sur? Porque se les ministró en el nombre de Jesucristo y caían al piso. Al ministrar y al ellos renunciar a muchas cosas de su vida que los pone triste y que no les da un valor a la vida, entonces ellos renuncian, se les ministra, se les coloca la mano o se levanta la mano en el nombre de Jesucristo a través de la oración que tenga que ver con la Escritura y ellos caen bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo allí? Los está libertando, los está sanando y le está dando ese entendimiento, como me lo dio a mí, se lo está dando a muchos de ellos, o sea, que realmente le reciban de corazón. Ahí vemos a una serie de niños que están recibiendo el ministerio, el Espíritu Santo. Ahí están recibiendo la oración y se le está pidiendo por su familia, se le está pidiendo por ellos, se está pidiendo por sus maestros para que Dios los proteja, Dios los mantenga allí con el Espíritu Santo, que ya sabemos que el Espíritu Santo son frutos de humildad, mansedumbre, templanza, paciencia, fe y sobre todo el amor, el amor que cubre toda la falta. Veamos un video cortito y lo comentamos. Pues aquí vemos algunas de las actividades que hace Felisa, obviamente, para activar, para que las personas reciban ese espíritu, el espíritu, la energía del Espíritu Santo y así puedan pasar cosas realmente increíbles. Felisa, ¿tú qué has visto obrar a la energía del Espíritu Santo? Una vez a las 3 de la mañana me toca la puerta a mi hija en mi casa, allá en Venezuela. Perdón. Entonces ella me dice, mamá, no puedo dormir. Entonces yo le dije, bueno, pasa para acá, te acuesta conmigo y voy a orar. Empecé a orar en lenguas angelicales. Esas son lenguas que el Espíritu Santo lo bautiza a uno en lenguas angelicales. Lenguas no las tiene, vamos a decir, todo el mundo, sino aquellas personas que Dios, el Espíritu Santo, las ha bautizado. Entonces empecé a orar en lenguas más o menos como hora y media, casi dos horas y de repente empiezo a ver una serie de esferas, de luces. Yo estaba en mi habitación durmiendo, las luces ya estaban apagadas, ya me había acostado, estaba orando por mi hija, ella estaba en un lado, yo estaba en el otro lado, yo acostada orando. Entonces, cuando vino una manifestación de esferas, de varios colores, una luz brillante, una luz, entonces yo le pregunto, señor, si esto no es tuyo, por favor, quítalo, que se vaya en el nombre de Jesús. Pero no, no tenía yo temor, no tenía yo miedo, no tenía yo cuestión así de que esto es algo sobrenatural, sí vi que era sobrenatural, pero allí, esa manifestación de esfera era la presencia de ángeles de Dios, de los ángeles de Dios, del mismo poder, del Espíritu Santo. Yo siempre, cuando tenía una experiencia, yo siempre se lo decía a mi pastor, el pastor principal, el que yo tuve, porque después salí fue a mi ministerio, entonces, el pastor decía, me dijo, mija, porque él me hablaba de esa manera, me dijo, mija, lo que pasa es que tuviste la presencia de Dios, tuviste la visitación de la presencia de Dios, de ángeles de Dios, porque eran esferas, levantaba la cobija y salía, salía de allí una luz, una luz resplandeciente, una luz fuerte, una luz que era demasiado fuerte, entonces, yo vi que estaban acá, como si se metieran en mi cuerpo, es como cuando tú te miras en un espejo y tú ves el espejo y te estás mirando y tú estás viendo, entonces, yo veía que estaban, que se metían en mi cuerpo, esas esferas, todo esto lo permitió Dios, a él precisamente, el poder de él para la sanidad, lo que tú estás viendo en esa foto, es lo que él me preparó, lo que él me dio para sanidad, liberación de todos aquellos seres humanos que están cautivos, como te dije, en tinieblas del homosexualismo, yo sé que no, tenemos amigos, yo también los tengo, los amo, los quiero, pero ellos también están así, como estaba yo, pero yo oro simplemente porque les llegará el momento en que van a entender, sin embargo, yo los abrazo, los aprecio, los quiero mucho y ellos me dicen, me gustaría que fueras como antes, yo digo, yo quiero que tú seas, ustedes sean como yo soy ahora y nos amamos, ¿entiendes? pero sí hay allí ese enamor de parte de Dios porque Dios, todos los que vienen a él, Dios no los desprecia, Dios los ama. ¿Ese amor es sanador? ¿Ese amor llega a sanar a enfermedades? Sí, sí porque es con la palabra de Dios, es con la palabra de Dios, simplemente hablarle a la persona cómo surgió en su vida ese cambio, porque a través del cambio que me conocían allá en el municipio, un pueblo tan pequeño donde yo vivía, todo el mundo sabía quién era Felisa Barrientos y verla un cambio diferente a una mujer que no le paraba absolutamente a nada y llegaba, se metía en los bares, bares esos donde hay sillas y cuestiones y mira, yo quiero esto, tal, tal, y entiende, una vida así, una vida no más así como un bar acá que los hay acá en España, sino un bar ya diferente donde uno iba a buscar la perdición, pero entonces ya me conocían bastante allá a Felisa Barrientos en ese municipio y al venir el Espíritu Santo y ver un cambio en mí, pues dice la gente ¿qué le pasó? ¿qué sucedió? ¿por qué ahora no es aquella que está perdida sino ahora, ahora, ¿qué hay en ella? ¿qué pasó con ella? entonces sí, hay un cambio en la misma familia que se da cuenta bueno, ¿pero qué le pasó? alguien estaba orando por mí, mi familia estaba orando por mí, mi hija oraba por mí, mucha gente, profesores cristianos oraban por mí y entonces, pues oraba por mí y llegó el momento en que Dios tuvo misericordia y llegó esa transformación y ese cambio en mi vida. Entonces, también con respecto a visiones, las visiones acá estando en España en un hotel, Dios me muestra una visión de que la visión es esto, Ale, la visión es que te despiertas y entonces ya con los ojos abiertos viene una visión a tu vida, viene una visión como que tú prendes el televisor y salió allí y salió algo, ¿verdad? Esa es una visión con los ojos abiertos. Ahora, cuando tú sueñas, ya es un sueño, dentro del sueño Dios te revela, pero esas visiones Dios me estaba mostrando que tenía que orar por el hotel de al lado donde se reunía mucha gente, yo tenía que orar, Él me mostró prácticamente las estrategias y todo lo que tenía que hacer porque estaban invocando falsos dioses por X, una misión que Dios me mandó a hacer. Entonces, Él le muestra a uno, Él le da la palabra y entonces uno ora en base a la palabra. cuando eso me dio acá en Parla que estaba en un hotel allá porque yo vine acá a España a buscar asilo y protección internacional y mientras estaba allá pues Dios me aprobó fue la residencia pero estando allá todavía veo esa visión y Él me mostró y me dijo prácticamente en esa visión lo que tenía que hacer orar por las personas que estaban dentro porque allá hay de todas las razas perdón, de todas las razas de todas las naciones de todas las naciones allá metido allí en un lugar de eso orar por dentro porque me dijo los de afuera ya fueron entregados a Baal entonces bueno son cosas que Dios les habla y que uno tiene que hacer para orar orar en el nombre de Jesucristo siempre la oración tiene que ser en base Padre en el nombre de Jesús porque en el nombre de Jesús es que se debe orar para echar fuera todo aquello que no es de Dios y para desatar todo aquello que viene de parte de Dios entonces también acá me dio visiones ahorita pues le sirvo a él en lo que estoy en unas organizaciones allí orando con varios pastores y también estuve situaciones difíciles al llegar acá a España pero Dios inmediatamente pues tuvo la me ayudó pues me abrió unas puertas y allí estuvimos y aquí estamos o sea que no se ha perdido el tiempo de allá de Venezuela acá no hemos perdido el tiempo le he estado sirviendo a Dios siempre o sea digamos que hay un equipo invisible que siempre nos apoya que es el equipo formado por Dios el Hijo y el Espíritu Santo la Santísima Trinidad y los ángeles de Dios y están ahí y los ángeles de Dios pero a veces no los vemos o los echamos en falta porque nos pasan cosas y ya entonces ya no nos asola la desesperanza la falta de fe no confiamos ya en la vida la falta de fe la falta de fe la desesperanza no confiamos en la vida y la vida de Jesucristo para que Dios nos muestre eso no tenemos que ser perfectos no porque yo he tenido mis caídas yo no soy perfecta nadie es perfecto cometemos errores pero hay una cosa que la Biblia nos dice en primera de Juan capítulo 1 verso 9 si confesamos a él el pecado ¿quién es él? Dios si confesamos a él el pecado siendo el fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad inmediatamente nos confesamos ante Dios no tenemos que ir a un hombre a confesarnos con un hombre ahora una cosa es que tú le cuentes a tu amigo mira amigo me pasa esto mira amiga me pasa esto pero no hay como confesarle a Dios y él nos perdonará y nos limpiará de todo mal inmediatamente estamos disueltos del pecado inmediatamente estamos limpios nuevamente eso es lo que hace Dios él nos limpia de esa manera entonces continuamos continuamos la vida con él hay en la historia de la Biblia 10 leprosos los 10 leprosos llegaron a una aldea estaba Jesús en una aldea y llegan los 10 leprosos entonces los 10 leprosos le dijeron Jesús Jesús hijo de David o sea sananos ellos gritaron que los sanaran pero los leprosos no podían acercarse a otra persona porque era contagioso entonces pues Jesús lo sanó lo sanó pero solamente uno fue sano instantáneamente que corrió a Jesús a darle la gracia a adorarlo y bueno a glorificarse en él pero los otros llega un momento que Jesús le dice bueno eran 10 donde están los otros 9 entonces los otros 9 también quedaron limpios dicen que los otros 9 leprosos mientras caminaban mientras iban fueron siendo limpios ¿qué quiere decir esto? en la forma espiritual para aquellos que llegan el evangelio para aquellos que tienen una asignación en el mundo espiritual de Dios que a medida que tú camines con Jesucristo él te va enderezando las veredas que hay posibilidades de que llega directamente como aquel que sigue va siendo limpio va quitando Dios los pecados Dios lo va limpiando lo va sanando pero esos hombres de seguro que ya eran de Dios esos 9 ya eran de Dios imagínense yo me imagino que esos leprosos dirían pero yo tengo tiempo que no agarro a mi mujer mi esposa ellos siguieron se vieron curados y voy a ver a mi esposa porque están aislados es el momento de ver a mi esposa es el momento de ver a mi familia es el momento de ver a mis hijos entonces que pienso yo con esa parábola con esa historia con ese versículo de Dios que son reales que son palabras porque lees la palabra y todo esto es una explicación a la verdad que así como tú caminas o podemos caminar para llevar el evangelio o la palabra de Dios a muchas personas lo podemos hacer así como iban los leprosos que iban limpiando a medida que iban predicando la palabra con pedir perdón a Dios tú continúas porque no somos perfectos somos personas que tenemos errores que cometemos errores entonces Dios sabe por eso Dios le dijo a Pedro Pedro el apóstol Pedro no son siete veces porque Pedro dijo Señor si a mí me ofenden perdónos siete veces dijo Dios no le dijo Jesús no siete veces no setenta veces siete Pedro y eso si lo ofendían a él pero si Pedro ofende entonces Pedro también tiene que pedir setenta veces siete perdón que son muchas veces al día entonces que hizo Jesús en la cruz ser crucificado para llevar el pecado el pecado de todos nosotros él pagó el precio de nuestros pecados para llevarlo al fondo del mar entonces ya los tiró allá nosotros lo que tenemos que seguir adelante con una vida de gozo de alegría de amor y sin embargo muchas veces hay momentos en que nos sentimos tristes afligidos y como que llega así la nostalgia pero entonces nos acordamos de que tenemos la palabra que el Espíritu Santo está en nosotros esas son partes de la debilidad de la carne del ser humano pero entonces Dios está allí con nosotros nos redargulle nos exhorta pero nos corrige nos motiva a levantarnos a restaurarnos entonces esa es la vida que tenemos con Dios es una vida muy bonita una vida que tú la puedes conocer la puedes conocer con cualquier persona porque Dios vino por todos hay un versículo que dice en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna entonces estamos agradecidas con Dios por todo lo que está haciendo nos importa lo que Dios está haciendo en nuestra vida lo que Dios está haciendo en este país lo que Dios va a hacer en este país lo que Dios va a hacer en todas las naciones lo que Dios va a hacer también en todos los lugares por muy desierto que esté una cosa que me pasó acá en España Él me habló audiblemente por eso personas dicen pero a estas mujeres si le han pasado tanto oíste la voz de Dios van a decir a estas mujeres si le han pasado cosas sobrenaturales me han pasado sería incapaz de mentir ¿cómo es la voz de Dios? la voz es como una voz de un hombre normal es la voz de un hombre normal esto no lo anoté porque acá no está fue acá que lo viví como he vivido visiones acá ¿y qué te dijo esa voz? me dijo esa voz así y te voy a decir por qué cuando uno deja de orar cuando uno deja de buscar escudriñar meditar la palabra como hijo de Dios cuando uno pierde la fe cuando uno se aleja de los caminos de Dios entonces Dios me dio ese mensaje para que se lo diera a todas las personas y cuando viene un mensaje de parte de Dios viene para uno primero para el que enseña para el que predica para el que lleva el mensaje yo siempre he dicho a Dios desde que estoy allá desde que lo conocí quiero escuchar tu voz háblame audiblemente porque yo escuchaba que escuchaba muchas personas que le hablaban audiblemente he podido escuchar la voz de Dios en sueños cuando me agarró y me dijo mujer porque tampoco he contado ese testimonio me mostró estando en el infierno me dijo mujer si tú siguieras la vida que llevas vas a perecer yo soy el camino la verdad y la vida eterna nadie va al padre si no viene a mí me mostró sacándome del infierno dijo ven sígame y te saco a ti toda tu casa fue el primero la primera experiencia que tuve con él pero en sueños la segunda cuando yo dije señor háblame háblame quiero escuchar tu voz audible y yo con esa emoción de escuchar a Dios entonces era las 5 de la tarde estaba en mi habitación allá en Rubio en Venezuela cuando escucho es el rojil de un león fue la segunda voz que escuché de él el rugir de un león entonces hay dos leones en la Biblia el león de Judá que es Dios y el león que anda rugiendo buscando a quien de orar que es el adversario que es Satanás porque Satanás existe como existe Dios lo leemos en la Biblia y allí lo vamos a encontrar Satanás es aquello que representa el mal que representa en hombres en personas el que hace el mal pero el bien siempre va a estar el Espíritu Santo siempre va a estar en las personas que le reciben y quieren seguir haciendo lo que Jesús hizo dijo que cosas mayores haríamos entonces esa tercera voz una vez que a mi hija se le presentó un problema de acné una cara muy linda que tiene ella se le presentó un problema de acné y yo le dije señor necesito que me muestre que está pasando necesito que me diga que está sucediendo así sea por escrito quiero escuchar tu voz yo insistía en la voz de él entonces me aparece en el baño de los mujeres y tengo baño de hombres allá en una iglesia que tuve allá en Rubio en mi casa le abrí un garaje grande a Dios allí prediqué allí llevé la palabra hasta que vino la pandemia y todos se dispersaron y bueno entonces ¿qué sucedió? sucedió que me apareció un papelito en el piso y decía acné y decía unos nombres allí y yo tuve que investigar porque me estaba diciendo el acné que tenía mi hija acá lo que quiero decir es que también me habló a través de un papelito tú le dices Dios quiero escucharte quiero que te demuestres que vengas a mi vida y lo vas a escuchar acá estando viviendo donde estoy viviendo ahorita a las 3 y media de la mañana yo estaba hablando con él yo hablo señor esto señor aquello me quedé dormida y a las 3 y media de la mañana escucho una voz que me habla por detrás del oído yo quería levantarme yo quería mirar quién era pero yo no podía había una fuerza que me tenía así yo estaba acostada boca abajo y había una fuerza que me tenía allí yo no podía mirar a los lados y escuché la voz que dijo amen a Dios si no morirán amen a Dios si no morirán esto como hija de Dios como cristiana yo puedo decir que se presta para dos tipos de muerte para la muerte espiritual de que ya los que somos hijos de Dios y que nos olvidamos de leer la Biblia nos olvidamos de orar nos hemos olvidado y nos entregamos más a las cosas del mundo por ocupaciones entonces es una muerte espiritual ahora muerte física estamos viendo lo que está pasando en Israel como están muriendo las personas o sea se trata de dos muertes muerte espiritual o muerte física sin embargo cuando él dice amen a Dios si no ese si no es una palabra de oportunidad de parte de Dios si no porque si vamos a las siete iglesias donde nos hablan Apocalipsis de las siete iglesias de cómo es la conducta cómo es el comportamiento del pueblo de Dios aquí está hablando del pueblo de Dios no de la tendencia espiritual de los fríos que no conocen de Dios y no saben nada de Dios él tiene tres tendencias de personas los que no le conocen los que le conocieron pero se volvieron tibios y aquellos que le conocen pero se permanecen allí están con él allí algo que podéis experimentar vivir por ejemplo a través de la lectura de este libro que es un libro que está basado precisamente en esa canalización en esa conexión tan especial que tiene nuestra invitada Felisa Barrientos con el Espíritu Santo Las lágrimas del Espíritu Santo no lo contriste este libro que se puede encontrar en Amazon ahora mismo en Amazon España podéis encontrar este libro recuerda Las lágrimas del Espíritu Santo no lo contriste a Felisa también la podéis seguir en Instagram como mafe33 ahí lo tenéis escrito y en Youtube como mafebamo también podéis ponerse en contacto con ella en un correo electrónico que es mafebamo lo tenéis ahí también escrito 31 arroba gmail.com Felisa gracias gracias por estar llena de Descomunica y traernos el mensaje del Espíritu Santo gracias Alex gracias a usted por esta entrevista gracias a todos aquellos que de una u otra manera van a apoyar y gracias porque eso también se encuentra en México Amazon México y Amazon Internacional el libro también o sea en México también entrais en Amazon y buscáis el libro y lo encontráis Felisa Barrientos ahí tenéis el título puesto Felisa gracias gracias gracias